A nuestra invitada hoy, una joven periodista que ha estado destacándose en el área deportivo, pero va a estar en el área también noticioso, informativo, también por supuesto de entretenimiento, Alicia Canales. ¿Qué hubo Alicia? ¿Cómo estás? Hola, Chano, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y por supuesto, de antemano, muy buenas tardes a todos los televidentes que a esta hora de la tarde están en sintonía de Que Hubo TV. Espero les guste mi entrevista. No sean agresivos conmigo, por favor. Soy una persona sensible. Ella ha estado ya mucho tiempo, particularmente en deportes, ustedes la han visto, lo vieron en todo deportes, de poco estaba en la revista 10, siempre en el área deportiva, entrevistando a entrenadores, jugadores. Ahora va a estar aquí entrevistando a políticos, empresarios y sobre todo al pueblo. Pueblo, vamos a poner los números en pantalla para que usted pueda preguntarle lo que quiera. Contame, ¿dónde sos originaria, Alicia? Yo nací aquí en Tegucigalco, pero me fui, o sea, prácticamente toda mi juventud y parte de mi niñez la pasé en San Pedro Sula. O sea, yo digo, no soy ni de allá ni de acá, pero sí me considero San Pedrana, la verdad. ¿A qué edad te fuiste para San Pedro Sula? Eh, me fui, es que desde los 12 andaba por allá, me volví a venir, me iba meses y yo decía, yo me quiero ir para San Pedro, yo me quiero ir para San Pedro. Entonces, llegó un punto de que no había terminado ni el ciclo común y yo me fui para San Pedro, porque ya estaba mi hermana mayor, que fue la que me terminó de criar prácticamente. ¿Abandonaste las tierras capitalinas para irte al calor de San Pedro Sula? Ah, sí. ...de la República y me fui a cubrir con el calor rico de San Pedro Sula. Le mando un beso a toda la gente de allá, se identifican bastante conmigo, te diré. Sí. No sé, creo que ahí hay, no sé si es que aquí somos un poquito más conservadores que en San Pedro Sula. ¿Vos decís que los capitalinos somos más conservadores? Sí, fíjate, fíjate que sí, señor. Me dicen bonita la chica, me dicen, mira, ya me están... Ah, ¿en serio? Se consigue en el WhatsApp para seguir poniendo, básicamente aparecen los comentarios. Me pueden seguir en mis redes sociales. ¿Cuál es tu red social? En Instagram, Alicia Canales HN, también en Facebook, ya ahorita tengo una página pública, pero más que todo me oriento a la energía positiva, mensajes positivos. Energía positiva. Sí, energía positiva. Creo que la energía positiva, todos debemos de cargar con este tipo de energía diariamente, porque eso mide cómo vas a pasarla. Porque cuando hay una persona muy negativa, no sé si le ha pasado. No, es que aquí siempre... No, que no me va a salir esto, que... Siempre hay gente tóxica, ¿verdad? Es gente tóxica, y créanme que si usted está con ese pensamiento, no va a ir a ningún lado. Y es mejor intentarlo, entonces para eso se necesita utilizar energía positiva. Bueno, Alicia Canales, ustedes la están viendo hoy, a partir de hoy se va a incorporar aquí a QTV en diferentes facetas, como les digo, periodística, es periodista, ya le voy a apuntar por qué ha estudiado eso. También siempre va a estar en deportes y también va a estar en revistas con nosotros, va a ser multiuso, multitud. Multifacética. Multifacética. Una gran experiencia, Cheno, muchas gracias por darme la oportunidad, espero poder cubrir las expectativas. Y también le quería aclarar algo, como yo le comenté en la mañana, ya tengo nueve años de trabajar en medios de comunicación. Bastante, ¿verdad? Más que todo se ha inclinado más en el área deportiva, no sé por qué. Pállame, no sé si me querés decir, ¿cuántos años tenés? Yo tengo veintiséis. Obviamente nueve, desde los diecisiete años, jovencita, ya estás en deporte. Ya voy con los diez años. En la parte de comunicación social. Así es, solo que a mí me gusta irme por el lado conservador, bajo perfil, hacer mi trabajo periodístico y nada más. Ayudar a la gente con lo que quieren comunicar, porque es muy diferente irte por el lado de la polémica y que así te conozcan. Y no, ese no es mi feeling, no es mi target. A mí me gusta más que todo ayudar a las personas. De hecho, hay mucha gente que me dice, Alicia, bueno, como ya en el área deportiva, ¿no? Yo tengo tal evento, soy un deportista que necesita colaboración para un evento que no puedo asistir porque no tengo el gasto económico suficiente para poder ir. Entonces, ahí se les ayuda. Imagínate que mis redes sociales están a disposición de toda la gente que necesita ayuda. Obviamente, hablando del deporte, más que todo, yo soy de la Liga Central de Fisicoculturismo. No somos federados. Estás también en Fisicoculturismo, estás entrando. Estoy entrando porque ya llevo dos años con ellos, ya llevo dos años con ellos y me picó el mosquito de la curiosidad de entrar en esa etapa de preparación. Bueno, ya te me adelantaste, porque quería hacer un poco de que me contaras de tu infancia, de tu adolescencia. ¿Cómo es Alicia Canales? ¿Eras una buena estudiante? ¿Eras la oveja negra de la familia? ¿Eras la que regañaba al profesor? ¿Cómo eras de estudiante? Pues, era mal estudiante. ¿Mala? Para, yo no te voy, yo no lo voy, mentira. ¿Aplazada? Yo era mal estudiante. ¿Ceros? Pues, en primaria sí llevaba malas notas, en secundaria también. Pero viene mi mami, mi mami de crianza y me dijo, me dijo, ¿qué querés ser? ¿Enfermera? Porque ella era enfermera. Y entonces me dijo, ¿querés ser enfermera? Estudié a licenciatura de enfermería. Y yo, no, quiero ser periodista. Y fue un pleito. ¿Tu mamá que querés ser enfermera? ¿Tu mamá que querés ser enfermera? Mi mamá de crianza. ¿Tu mamá de crianza que querés ser enfermera? Ah, ¿usted quiere ser periodista? Paguece sus estudios. Te dijo tu madre de crianza. Paguece sus estudios. Y ahí es donde yo valorea los estudios y saca buenas notas. Bueno, ah, ok, ya nos va a contar. Vamos, llama a Telefónica Luar, qué buenas. Adelante. Bueno, como la muchacha sabe de deporte, quiero decirle cuántos puntos tiene el Olimpia ahorita. Ahorita, ahorita el Olimpia va en primer lugar. No he notado la tabla de posición. No lo he visto, está bien. Es que se retiró de deporte hace como un mes. Sí, dos meses. Dos meses alejada. Desintoxicando es el del deporte, pero ya la va a ver aquí a partir de... Y también quiero aclarar, no es que soy experta, no es que soy analista, simplemente he elaborado como reportera y cubro las fuentes noticiosas. Como les comenté al inicio, sí, me ayuda a comunicar. O sea, voy a cubrir fuentes, mis fuentes en la OPN, Olimpia, Motavo, Federación Nacional, Selección Nacional. Y lo que yo hacía era transmitir las noticias. Ok, volvamos entonces. Dice, Chano, regalan unos pases para ir a mañana. Vamos a empezar a partir de mañana a regalar pases para ir a mañana. Está pendiente en diferentes programas, particularmente en miércoles, jueves y viernes. Felicidades y excelente periodista Alicia Canales, me dicen. Ay, gracias. Qué bonita que se ponga de pie, que dé una vuelta para conocerla mejor, Alicia, que aquí tiene el rótulo. Al final, al final, al final la vueltecita. Para que usted esté pendiente de todo el programa. A ella no la conozco, pero que sepa que en este canal somos una familia, pero que no se vaya a hacer de niña. No, 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 jamás. Yo soy campechana. Ahí está tu Instagram. Ahí está, un partido que estabas ahí. Ese es cuando yo tenía 18 años. ¿Es a vos? Sí. Me parece que... Yo tenía 18 años. Estaba una niña, iba. Sí, estaba chiquita, 18 años. ¿Y desde esa edad ya estaban entonces dando cobertura? Pues no, a esa edad no. Ya yo había trabajado en una radio de aquí para el Mundial de Sudáfrica 2010, solamente, solamente trabajé en los acontecimientos, que sí se arman macaneos o algo por el estilo, pero no me inclinaba por las noticias deportivas en ese momento, pero sí le agarre gustito a la radio. Me encanta la radio, porque ahí nací. En la radio, ya nos vas a contar, otra llamada telefónica. San Bruno, adelante, buenas. ¿Qué piensa de Alicia Morano, San Morano? ¿Qué piensa de Alicia? Hola, buenas. ¿Qué piensa, amigo? Le quería preguntar a ella, ¿qué opinas de la Olimpia? ¿Cómo está ahorita? Ya. ¿Qué opinas de la Olimpia? ¿Quiénes han hablado? No, pues, la Olimpia, por los resultados que ha tenido últimamente, como que ya es juarano de que levante la 31. ¿Cómo? No soy olimpista. No soy olimpista, pero sí. ¿Cómo que levante la 31? Ah, porque ya lleva mucho tiempo sin ganar torneo. Porque ahora el Motagua es el papá de la Olimpia. No, no, no. ¿Qué conste? No soy ni Olimpia, no soy ni Motagua, pero sí, ha hecho una buena inversión. Sí, fue muy complejo todo lo que ha pasado a la Olimpia. Ya lleva tres años sin ganar y pues ya es hora, ¿no? De que gane y se ve, se nota. ¿Se ve? Aún falta, ¿no? Aún falta, pero hay que ver los resultados. ¿Qué piensa, Olancho, Alicia Canales, la nueva adquisición de Equivo TV? Me parece perfecto, pero yo me alegré cuando se dio la noticia porque yo creí que le iba a poner el programa de deportes. Yo también, también. Esos muchachos cada día arruinan más ese programa. Empezó bien bonito. Yo no sé si eran profesionales o no, pero actúan como unos chabacanes. Ahí hablan todos a la misma hora. Unos hablan poco nada, que no se trata de eso. Y esa muchacha, ahí debería estar, que les enseñara a esos caballeros que están ahí a ser más educados. Si conocen el deporte, que dejarán hablar uno primero y otro después, porque ese programa es un desastre, ¿no? Bueno, gracias, amigo. Bueno, gracias. Y, Alicia, entonces vamos a hablar de tus tiempos de adolescencia. Entonces, eras mala estudiante cuando ya te dijo tu madre de crianza. Ah, bueno, para estar en el estudio, ahí sí hiciste así. Ah, no, ahí sí. En la universidad me ponía pilas y ya cuando... Yo trabajo desde los 12 años. Soy una persona bien trabajadora. ¿Qué sigas a la edad de 12 años? ¿De qué trabajas? Pues, mira que cuando ella me dijo, mira cuando ella me dijo, vaya, trabaje. Entonces, mi hermana, una de mis hermanas mayores, trabajaba en una tienda. Y yo le dije, ayúdame. Era para una Navidad. Entonces, ayúdame. Yo quiero trabajar, quiero ganarme mi dinerito. Entonces, fui a trabajar en una tienda y ayudaba a arreglar las camisas. Era una sastrería, sastrería real. ¿Sastrería real? Sí. Entonces, era ropa de hombre, camisas finas, vestidos de niña. Entonces, yo atendía a la gente, ayudaba a limpiar, ayudaba a arreglar. Y es cuando uno mira seriamente lo que cuesta el dinero y uno lo empieza a valorar. Empieza a valorar el trabajo, empieza a valorar los estudios cuando uno ya tiene que ganárselo. Y pues ahí le da re gustito el trabajo y empecé a trabajar. Y tenía como 200 trabajos, tenía muchísimo trabajo. ¿De qué has trabajado? De todo, hasta en bodegas he trabajado. ¿Y en bodegas qué hacía? Inventarios. Recibía papel higiénico. Yo me encargaba todo lo que era, papel higiénico, servilletas, todo el papel. ¿Mirabas papel higiénico por todos lados? No, 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 era un caos, pero pasaba entretenido porque sí, en San Pedro Sula fue eso. ¿Y por qué periodismo? Periodismo desde chiquita. Yo miraba las presentadoras de televisión, yo decía algún día quiero ser así. Pero nunca pensé que iba a tener una trayectoria algo larga si estaba en muchos medios de comunicación. Y no pensé que iba a tener tanto recorrido en medios de comunicación. Esa es Campanita, ¿verdad? Sí. Pero... Sí, ella es. ¿Qué relación tenés con ella? ¿Ah? No, ¿qué relación? ¿Son amigas o...? En el... En el... La conocí en el medio de comunicación anterior que estaba trabajando, ella es presentadora. Ah, las dos estaban en el mismo canal, ¿verdad? Sí, ahí estábamos las dos, ¿para qué? Y cabe aclarar algo por lo que está pasando ella. Sí, con ella. Es triste, esa cipota ahí donde la mira es una cipota trabajadora, luchadora, no es porque yo la conozco. O sea, porque la gente la tiene encasillada, como la chava polémica, chaucera, exhibicionista, y no es así. ¿No es así? Una cipota, no. ¿Qué opinas de la...? Es una cipota que de verdad se merece el respeto de todos nosotros. Como te veo con la foto de Campanita, te pregunto, ¿qué opinas de la bisexualidad o de la homosexualidad de ella? Bueno, en las... El video... En las inclinaciones sexuales que cada quien pueda tener, yo no me meto, Cada quien tiene derecho de que te guste lo que sea, no hay ningún problema. Hay personas que hasta les gustan los animales, y yo no me voy a meter ahí, por más raro que me parezca. Por más raro. Cada quien tiene el derecho y la apertura de la orientación sexual que quiera. Acerca de las imágenes, me preguntan. ¿Es uno de los videos íntimos que han circulado? Pues, cada quien tiene una vida privada, y lastimosamente se hizo pública. Sí, lo que hizo el chavo no estuvo bien. No estuvo bien. Se merece cárcel prácticamente, pero sí hay que ver con quién se hacen estas cosas. Lo mejor es no hacerlas. La tecnología está de punta últimamente, y todos estamos propensos a que estas cosas se publican. Y lo mejor no hacerlas. Vamos al paraíso. Buenas, ¿qué hubo? Hola. Hola. Buenas. ¿Cómo está? Adelante, le escuchamos. Adelante el paraíso. Hola, buenas tardes. Saludos para Alicia. Está muy bella. Mi nombre es Walter Alexander López. ¿Estás soltera? ¿Preguntan? Un saludo, Walter. Un abrazo. No, no estoy soltera. No, no estoy soltera. La mejor, Alicia Canales. Te saluda Javibi. Hola, Javibi. Javibi, ¿de dónde? Solo Javibi, dice. De San Pedro. No jodiste a Javibi. Si es de San Pedro, es mi vecina. Si es de San Pedro, es tu vecina. Y si es mi vecina, un abrazo. Ahí estoy una semana. ¿Cuántos años tiene Alicia? Pregunten aquí. Veintiséis. Las acabo de cumplir. Veintiséis, recién cumplidos. Vamos aquí a la capital. ¿Qué hubo? Buenas. Hola, buenas, Chano. ¿Qué tal? Hola, buenas, Chano. Hola, la escuchamos. Adelante. Quería saludar a usted y a la muchacha que está ahí. Gracias. La verdad me alegra que está ahí en el programa. Gracias por su buen deseo. Ya a partir de mañana se incorpora aquí a Kivo TV. La veo ahí en SIA. Siempre que tengo la oportunidad de estar en SIA, siempre la miro ahí que está trabajando. Un saludo ahí a los dos. Y cuando usted la ve en SIA, amigos, ¿es creída o no es creída? No, la verdad que es accesible. Yo la verdad la he saludado y siempre me da vuelta el saludo. Sí, yo soy súper campechana. ¿Campechana? Bueno. No es queja en ese aspecto. Bueno, vamos a ir a la pausa. Pero antes, tú bajar con un mensajito que te mandan. Ella es Olimpia, se le nota. Fuera más linda si fuese Motagua. No. No soy, no soy olimpista, no soy motagüense. Bueno, vamos a la pausa. Me gusta el OPN. El OPN. El OPN. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial y ya volvemos. Gracias por continuar. Seguimos aquí con Alicia Canales, que dio una vueltecita a esa princesa, me dicen. Uy, me estás contando que también en tus diferentes trabajos que has tenido, también cocinabas. Sí, promoví una línea de cocina y pues para utilizar los productos, los electrodomésticos, tenía que hacer comida, ¿verdad? Para enseñar a la gente que tan efectivo era el producto. Y o sea, ceviche, o sea, postres, de todo, batidos, esmuris, crema chantilly. ¿Todo eso puedes hacer? Sí, es que San Pedrano, que se respeta, puede cocinar. ¿Cómo? San Pedrano, que se respeta, puede cocinar. Y el que no puede cocinar, ¿no? Está caído allá en San Pedro. No, está caído. Un saludo para la familia Barahona, saludo para toda mi gente de Ayupo, el Paraíso. Hágame el saludo después de la paisa, Chano, de la pausa, ya se lo hicimos. ¡Está chula esa nena! ¿Cuál es el tipo de hombre de ella? El tipo de hombre mío es un hombre inteligente. Los hombres inteligentes me fascinan. Y que se cuide, pero que no sea, o sea, que no sea un físico-culturista. No me gustan los hombres muy musculosos, no me gustan los hombres musculosos. Sino que alguien que se cuide, que sea saludable y que sea inteligente. No pido mucho. ¿Inteligente? No importa si es de mi estatura o si es más alto que yo. ¿La parte física cuánto cuenta? No, puede ser guapísimo, pero si no tiene nada acá, no, no me gusta jamás. ¿Te gusta? No. Bueno, a ver qué dicen en el carrizal. ¿Qué hubo? Buenas. Hola, carrizal. Y si tienes novia actualmente. ¿Cuánto llevas con tu novia? Llevo tiempito. ¿Tienen planes de casarse o todavía no? ¿Crees en el matrimonio? Sí. Sí. Sí, 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 sí. Creo que sí, pero a los veintinueve me quiero casar. ¿A los veintinueve? ¿Con él o con otro? A los veintinueve. ¿A los veintinueve? Sí. No quiero llegar a los treinta. No sé, fíjate que es un estereotipo y yo he caído dentro de ese estereotipo que una mujer no puede llegar a los treinta soltera. Hacia los treinta, antes de los treinta tenés que estar casada. Sí. Según tu foro de pensar. Es que yo veo muchas cosas. ¿Cómo que ves muchas cosas? Las mujeres cuando pasan de los treinta, la mujer hondureña generalmente y no se ha casado, la veo amargada. Yo no puedo llegar. ¿La mujer hondureña después de los treinta? No todas, no todas, pero las que yo conozco. ¿De qué se dice con aves y no se ha casado, pasa amargada? Las que yo conozco, las que yo conozco. Ay, me imagino que hay muchas mujeres a los treinta que no necesitan un hombre helado. De hecho, a veces yo siento que no necesito un hombre helado, pero no sé, me da miedo llegar a una edad adulta y estar sola. Mira, vos pusiste ahí a Olimpia, muchas gracias, como que si Olimpia fuera la mamá de Tarzán ahí en tu momento. No, no, ese fue un partido de la Conca Champions, si no me equivoco, y el equipo que vino de Costa Rica, si no me equivoco, le dijo muchas gracias a la Olimpia por el préstamo de Camerino. Eso fue hace mucho tiempo. Ah, ok. Eso fue hace como un año y medio, un año por ahí. ¿Qué te están diciendo en tus redes? La gente que te está viendo ahorita aquí, que ya saben que estás con... Pues, me están escribiendo a mi Facebook, Alicia Canal es Televisión, a la página pública, pero me están diciendo cosas, piropos. No, léelos, pues léelos, hago un par de piropos. Me dice Melvin Cruz, hola Alicia, Yosimar Fonseca, oí, no sé por qué. Kevin López Gómez, hola dice, Selvin Joel Soriano Quiroz, hola bella, Maynor Ferrufino, mandó un stickers, Freddy Ever Perdomo, hola Alicia, Jesús Osorto, bebé. Calderón Barrientos, qué linda eres, León Blanco, regalame tu número amor para escribirte. Y aquí también te dicen, mira, denme el número de Alicia, me dicen. Mi Instagram, creo que ese lo utilizo más que mi WhatsApp, Alicia Canal es Televisión, Alicia Canal es HN, en Instagram. Chano, me gusta esa chava. Hola, adelante. Bueno, lo felicito, Chavo, por darle oportunidad a las mujeres. Usted es una linda persona que se le ve, que tiene un buen corazón. Felicidades por su programa, no me pasa que ella era que tenía un buen corazón. Bueno, esa niña sí se parece a Chantal, que son familia, dice. Se parece a Chantal, dice. No, de hecho no. Dígale, Alicia, que me dé el número de WhatsApp. Es que no hizo, oh, no le entiendo. Que no hizo, ¿qué? Que no hizo, o mi grama, o miagrama, algo así. Mira cómo te ponen ahorita. Hola, saludos desde Copán. Muy linda, chica, me encanta su forma de ser y lo mejor, que es humilde. Gracias. No se te ha subido ahora que sos un perro, te has destacado en el área deportiva, periodista, figura, en las redes, miles de seguidores. Para nada, estamos en un país que así como estamos arriba, estamos abajo. Entonces creo que hay que tener los pies en la tierra siempre, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Somos seres humanos y entre más subimos, más dura es la caída, así que hay que estar siempre centrados y siempre enfocados en una meta y no dejar que nada te eleve, porque eso es superficial, superficial. ¿Qué te dicen tu familia, tu papá, tu novio, ahora que después, que cada día vas destacando más en los medios de comunicación? Sí, orgullosos, yo no tengo papá, solo mamá. Solo mamá, sí. Sí, y mi mami orgullosa de mí, la señora que me creó, yo no la volví a ver. ¿No la viste a ver? ¿Por qué? No, no la volví a ver. ¿Se perdieron, se separaron? Sí, tuvimos muchos problemas. ¿Y alguna vez te ha echado el cuento algún futbolista, entrenador? Todos. Los entrenadores de regreso muy respetuosos y ellos como que ya tienen un nivel de madurez, pero los jugadores no. ¿Qué te dicen? Ah, y es duro para una mujer, es duro, créanmelo. Por eso yo quiero mandar un mensaje a toda la gente que habla mal de la mujer en el periodismo deportivo. Ustedes no saben lo duro que es para uno estar ejerciendo el periodismo deportivo, más cuando uno trabaja en calle, tiene que conseguir exclusivas, tiene que conseguir entrevistas, un material diferenciado con los atletas, porque son personas que parecen que, no todos, ¿verdad? Hay muchos que los salvan, son muy respetuosos, tienen muchos valores, pero la mayoría parece que no los pare una mujer. De los futbolistas. O sea, falta de respeto que vos no tenés idea. ¿No has pensado algún día ellos denunciarlos? No, no porque no, o sea, no llegan a un punto, no se excede, sino que uno trata de contactarlos y todo y ellos le contestan a uno, ¿y qué me vas a dar a cambio? Así te dicen. Peores cosas me han dicho. ¿Te perdés las exclusivas? Claro, me trabaron todo el trabajo que tuve en la revista, me trabaron todos los avances, porque yo conseguía los contactos, yo conseguía hablar con ellos y todo. Pero querían algo más. Pero a la hora como que se les subía, ya, ah, no, yo puedo conseguir algo acá. Y entonces ya empezaban a insinuarse. Una extorsión sentimental, digamos que te doy entrevista, pero Alicia, tenés que... Sí, yo quiero esto a cambio de esto, un acoso sexual prácticamente. Acoso, mira, oigan bien lo que está denunciando ella, que es una periodista destacada deportiva y que no es fácil entonces para las mujeres periodistas deportivas. Y es por eso que yo mando un mensaje de concienciación a toda la gente que habla mal de las mujeres en el periodismo deportivo, que son unas... Ya sabes qué, ¿verdad? Lo que dicen, de té para arriba. Y no es así, es un trabajo que para nosotras las mujeres es muchísimo más difícil, porque el hombre, el hombre periodista, generalmente se hace amigo del futbolista o del entrenador. Te van a chupar y aquí y allá. Ah, claro, vos, así como en el lenguaje coloquial, vos, ayúdame, dame una entrevista, una exclusiva. Y así se la da una mujer, los tiene que andar taloneando. Y te piden a cambio. Como no tiene ni idea, ay, bueno. Mira cómo te dicen. Hasta directivos. Directivos también. Y directivos, yo no puedo dar los nombres por ética profesional, si no tengo quejas de ningún entrenador. Ok, jugadores y directivos. Vamos a las primeras, pero antes mira lo que te dicen. Saludos desde Comayagua. Dígale a Alicia que le voy a dar una mordidita en esos labios ricos. Y lo mejor que dé ella la humildad que tiene y en la rama que maneja éxito. Vamos, llamada telefónica. Buenas tardes, Don Chano. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alicia Canales. Buenas tardes. Quiero felicitarla. Una muchacha muy linda. Tiene buena presencia. Se le nota que es inteligente. Al mismo tiempo quiero felicitar a Don Chano. Porque las últimas tres adquisiciones que he visto que ha obtenido a Gaby Hernández, a una muchacha que se llama Liz. Y ahorita a Alicia Canales son los máximos. O sea que no las han escogido así como con casi, que han hecho otras veces, sino que bien seleccionadas. Gracias, amigo. A ver con las nuevas adquisiciones que son periodistas profesionales. Incluso me dije que Liz es odontóloga. Y no digamos Gaby Hernández que hoy la mire. Y ahorita, pues, qué decir de Alicia Canales en la forma en que se desenvuelve. Y la belleza que tiene, ni quiera a Dios, mi respeto. Hay que ir a la portavita en Facebook que sale sentadita ahí con las piernas. ¡Qué belleza, qué belleza! Gracias, gracias, gracias. Así sea yo, porque es en la regla. Mira, está. Un saludo a Alicia. Tiene unos ojos increíbles y una sonrisa hermosa. Saludes. No sabía quién era, pero es bellísima. Saludos desde la capital. Gracias. Ella se parece a la italiana Laura Pauccini. Muy guapa la muchacha. Gracias. Chelita, mi amor. Chano, pregúntale si le gusta bailar y si se echa las amargas. Pues, me echaba las amargas, la verdad, pero ya no. Chano, dígale que se pare o luzca su estatura. Al final se va a parar a dar la vueltecita. Soy chaparra. Soy chaparra. Sí, soy chiquita. Aún no se sentió ospio. Hola, buenas tardes. Sí, me caso con esa muchacha bellísima, me dicen aquí. Gracias. Chano, dígale Alicia que hombre que habla mal de una mujer no es hombre desde acá de San Pedro Sula. Correcto. Ella habla de inmadurez deportiva y ella se ve bastante inmadura con sus comentarios. De las mujeres en este mundo de noticias y deportes nadie dice nada. Uno solo opina de los videos porno por YouTube que uno ve de ellas. Saludos, me dicen. Mira. Pero, ¿y videos porno de qué periodismo deportivo hoy? ¿No han salido? No, ninguno. O sea, que revuelven el entretenimiento con el periodismo deportivo. Y son dos cosas diferentes. Sí, son dos cosas. Me gustaría ser el esposo de esta hermosura. Saludas. El que se case conmigo se va a becar porque yo trabajo. Y yo voy a mantener el que se case conmigo. El que se case con Alicia se va a becar, ¿verdad? Se va a becar porque lo voy a mantener. Vaya. Vamos a ir pretendientes ahorita. Saludos, saludos. Siga adelante Alicia. Te amo. Mandame un beso. Muchas felicidades, mi estimada amiga Alicia. Que siga creciendo en su pasión. Era una gran persona, muy orgullosa de usted en su nuevo programa Cubo TV. Pero no sé quién lo manda. Un saludo Alicia, guapa, hermosa. Y que se dé una vueltecita. Saludos desde Ciguatepeque. Ay, Ciguatepeque, hermosa ciudadana. Si fuera CR7 no dijera nada de los futbolistas. Las mujeres son interesadas. Dicen. No, pero ¿y quién dice? ¿Los futbolistas no ganan mal acá? No, no ganan mal acá. No ganan mal acá, ganan bien, ¿verdad? Ganan algunos, ganan el doble de un diputado. Eso no lo sabe usted. Usted que me comentó eso. No sabe. Que ganan hasta el doble de un diputado acá. Entonces vale la pena ser... Claro. Hasta CR7. ¿Te gusta Ronaldo como hombre? ¿El tibet es tu progreso o no? No es necesariamente. ¿Sabes lo que me gusta de Cristiano Ronaldo? ¿Qué te gusta? Que se ve que es un hombre de casa. ¿Se ve que es un hombre de casa? Se ve que es un hombre de casa y un buen papá. Hasta el gimnasio lo tiene dentro de la casa, ¿ves? ¿Para? Para estar dentro con sus hijos y su esposa. ¿Quién es mejor para vos? Ya casi estamos finalizando. ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Los dos son muy buenos, pero la diferencia entre uno y el otro. Yo me atrevería, me tomaría el atrevimiento de decir que Messi es mejor porque él en lo colectivo es un armador, es un líder. Y Cristiano Ronaldo, no le veo esa perspectiva de armador, de líder, porque él es un anotador, es un punta, él aprovecha, él aprovecha las llegadas. Messi arma. Messi arma, dice. Es un líder. Y se ve la diferencia cuando no está Messi. ¿Se nota la diferencia? Sí, ya hace falta un líder. Pregúntele si para aumentar su fama piensa hacer algún video porno. Ya Díaz lo hubiese hecho, no me interesa la fama. Yo trabajo en medio de comunicación porque me gusta el periodismo, pero yo a mí me gusta tener mi perfil bajo, la verdad. Linda esa mujer, háganle un monumento. Alicia, regáleme su número. Cubo, Chano, un saludo para Alicia desde la Centroamérica Oeste. Héctor Ordóñez, la última llamada Barrio del Bosque, adelante. Felicidades, Chano, por sus nuevas adquisiciones. Gracias. Gabriel, Gabi creo que es una, ¿verdad? Gabi es una, sí. Creo que había buen elemento y bueno, la muchacha aquí, yo la había visto en un diario de días que son full antimotagüenses. ¿Cómo? No son antimotagüenses. Full antimotagüenses. No, no diga eso. Revise echando las fabas y no. Vamos a revisarlo por aquí, ¿sabes qué existe aquí? Ahí solo leña le tiran al mostagüe. Pero bueno, eso ya es otro cien pesos más. Y le iba a preguntar si usted todavía tiene trabajando a ese varón que epigenea las hipotas. ¿Cuál usted? Es el tal Juanza. ¿A quién? A Juanza, todavía lo tiene trabajando usted. No, Juanza. Mire, Juanza es parte de un programa que se llama Los Machos. Y ahorita creo que ya no va a seguir. Sí, es lo mejor, Chano. Usted no puede tener gente en su canal así de ese tipo. Le pueden arreglar más bien la imagen a su canal. Solamente gracias. Vale, cinco mensajitos más y terminamos para que la vueltecita. Desde El Progreso, yo lo digo a mi niña que aquí le espero. Ay, El Progreso. Un abrazo a la gente hermosa de El Progreso. Si me casara con ella, no me sentiría becado porque yo en mis 24 años sé que es lo que necesita para ser alguien en la vida. En resumen, vivo de mi trabajo. Chano, ¿por qué no formalizar un poco ciertos programas que tiene en su canal? No todo es Chavacanada. Dígale que me dé el número, dígale que me dé el número porque no tengo Instagram. Besos para Alicia de Paté de Marcos. Marcos, un abrazo. Y la última que me dicen desde El Progreso. Bueno, ya te dicen a mi niña que te esperan en El Progreso. Bueno, Alicia, bienvenida. Vamos a entregarte aquí oficialmente la camisa de Cubo TV porque vas a portar a partir ya de mañana a las 6 de mañana. Vamos a poder ver a Alicia Canales. Y unas palabras finales y la hermosa ella. Saludos. Sí me queda, ¿verdad? Sí, ahí te queda. Sí me queda. ¿Qué tal se me ve? Vamos a leer. Ahora en la toma, a ver cómo se mira ahí para que haga la vueltecita despedida. Ahí está, sí me queda, se me queda bien. Bueno, ahí están viendo. Bienvenida, Alicia. Unas palabras finales. Ahí la están viendo. Ahora en la toma para que la puedan ver la gente que quería ver la vueltecita de ella. Delicia. Estoy siendo un poco desarreglada, la verdad, pero me puede ver mejor en Instagram. ¿Me puede ver mejor en Instagram? No, pues muchísimas gracias, Chalo, por la oportunidad. Y a usted, televidente, gracias por haberme tratado bien. Pensé que iban a ser un poquito más serios conmigo. No, es que aquí la mira la calidad de la audiencia de Cubo TV. Ya, de la vueltecita, de la vueltecita. Ahí. ¿Ya no? Y bueno, espero que le guste el trabajo que yo haga desde mañana. ¿Desde mañana va a estar? Desde mañana. Y ahí va a andar también la ruta catracha con Cubo TV en diversos puntos del país. Gracias, Alicia, por estar con nosotros. Gracias a usted por habernos sintonizado. Viene Juntos y Revueltos. Siga con la programación de Cubo TV. Hasta la próxima. Con su permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!